¿Pero de qué? Una cosa telefónica y... Nada. ¿Tiene una reacción de los conservadores de las declaraciones que dijo yo hace un momento? No, ya habían hablado de eso, yo creo que ya dieron hasta conocer ese... Es una llamada telefónica, ¿no? ¿De una explotación a una minera en Guajara? Con mi hijo no tiene nada que ver con eso, nada, nada, absolutamente, nada. Es que tratan de mancharnos, pero no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue, claro, pero no existe absolutamente nada, 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 nada. No, este, ¿es Gonzalo? ¿A Gonzalo? Sí. No, mire, Gonzalo es, no es por presumir, pero es como si comparáramos a una gente decente con Loret de Mola. Es lo más, es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo... Es incapaz de cometer un acto de corrupción. Y Loret de Mola encarna la corrupción. Así. Pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, que presenten la denuncia a la fiscalía, ya lo hizo la señora que no puedo mencionar, y todo es por esta temporada, no va a suceder absolutamente nada. Me va a dar tiempo de hacer lo mismo, ya desde ahora, de contestarle al New York Times, o a quien sea. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde? Nada, es lo mismo de siempre que la calumnia cuando no mancha tisna.